El Mesías Prometido Muchos antes de que Jesús naciera, la Biblia predijo la llegada del enviado de Dios, el llamado Mesías o Cristo. Los títulos Mesías derivado de una palabra hebrea y Cristo derivado de una palabra griega significan ungido. De modo que el enviado prometido sería ungido, es decir, nombrado por Dios para ocupar una posición especial. En otros videos de esta serie veremos con más detalle que el Mesías tiene un importantísimo papel en el cumplimiento de las promesas divinas. También veremos que Jesús puede bendecirnos incluso hoy en día. Seguramente ya antes de que Jesús naciera, muchas personas se preguntaban, ¿Quién será el Mesías? En el siglo I de nuestra era, los discípulos de Jesús en Zaret estaban totalmente convencidos de que él era el Mesías predicho. Juan 1.41 Uno de ellos, Simón, Pedro, le dijo a Cerrodeos Tú eres el Cristo. Mateo 16.16 Ahora bien, ¿Por qué estaban tan seguros aquellos discípulos de que Jesús era en verdad el Mesías prometido? ¿Y por qué podemos estar seguros nosotros? La profeta de Dios que vivieron antes que Jesús, predijeron muchos detalles que ayudarían a identificar al Mesías. Por poner una comparación, suponga que usted tuviera que ir a buscar a un desconocido, a una concurrida estación de autobuses o de trenes, o a un aeropuerto. ¿Verdad que le vendría bien conocer algunas características de la persona? Pues bien, mediante los profetas bíblicos, Jehová dio una descripción bastante detallada de lo que haría el Mesías y de las cosas que le sucedería. De ese modo, las personas fieles podrían reconocerlo sin ninguna duda cuando vieran cumplirse todas esas profecías. Veamos un par de ejemplos. El primero es el siguiente. Más de 700 años antes que ocurriera el profeta, Miquías predijo que el enviado prometido nacería en Belén, un pequeño pueblo de la tierra de Judá. Miquías 5.2 Pues bien, donde nació Jesús, justo en ese lugar, Mateo 2.1 y Mateo 2.3.9 El segundo ejemplo es la profecía de Daniel 9.25 que con muchos siglos de antelación permitía calcular el año exacto en que se presentaría el Mesías, el año 29 de nuestra era. El cumplimiento de estas y otras profecías demuestra que Jesús era el Mesías prometido. A finales del año 29 se demostró aún más claramente que Jesús era el Mesías. Fue entonces cuando él le pidió a Juan el Bautista que le bautizara en el río Jordán, Jehová había prometido a Juan que le daría una señal para que pudiera reconocer al Mesías y se la dio en el bautismo de Jesús. La Biblia relata, después de que Jesús fue bautizado, inmediatamente salió del agua. Y mire, los cielos se abrieron y él vio descender como paloma del Espíritu de Dios que venía sobre él. Mire, también hubo una voz desde el cielo que decía, Este es mi Hijo el Amado, a quien he aprobado. Mateo 3.16 al 17 Cuando Juan vio y escuchó aquello, no tuvo ninguna duda de que Jesús era el enviado de Dios. Juan 1.32 al 34 Aquel día cuando el Espíritu Santo, es decir, la fuerza activa de Dios, se derramó sobre él, Jesús llegó a ser el Mesías o Cristo la persona elegida para ser caudillo y rey. Isaías 55.4 La profecía bíblica que se ha cumplido y el testimonio que Jehová mismo dio prueba claramente que Jesús era el Mesías prometido. Pero la Biblia contesta otras dos preguntas importantes sobre Jesucristo. ¿De dónde vino y qué clase de persona fue? ¿De dónde vino y qué clase de persona fue? ¿De dónde vino y qué clase de persona fue?